Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Algo, al chicio Dale pa' allá Dale pa' allá Te encanta ponerlo Moverlo con este Dale pa' allá Dale pa' allá Dale pa' allá Yo sé que está loquita en el party Esperando que yo ponga la safari Tranquila mamacita que yo vengo en un yaris El dinero no alcanza pa'l Ferrari Vamos a rodear Veo como despacito te empiezas a menear Tú bailas, te encanta Ponerlo, moverlo Con este Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Algo Sucio Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Suelta tu cintura, ¿qué vamos a hacer? Algo Sucio Te encanta ponerlo o verlo con este Te encanta ponerlo o verlo con este Las mujeres bailando les gusta por detrás A las niñas bonitas les gusta por detrás Las mujeres bailando les gusta por detrás A las niñas bonitas les gusta por detrás A las gorditas les gusta por detrás Las mujeres bailando les gusta por detrás A las mujeres les gusta el perreo Ponerse loca con este maniagueo Bailando sexy con ese superreo Bailando sexy con ese maniagueo Yo sé que está loquita en el party Esperando que yo ponga la safari Tranquila mamacita que yo vengo en un yaris El dinero no alcanza pa'l Ferrari Vamos a rodear Veo como despacito te empiezas a meñear Tú bailas, te encanta Ponerlo o verlo con este Oye cerebrito déjame la pista Los creativos musicales Produciendo junto a Vamos a rodear Yo como despacito te empiezas a meñear Bailas, te encanta Ponerlo o verlo con este Bailas, te encanta ¡Gracias! ¡Gracias!